de la región de Valparaíso, Metropolitana y también del libertador Bernardo Gil, tuvieron temperaturas bajo cero, pero en algunos casos hubo, por ejemplo, en Tiltil, San Felipe, menos 10 grados y no solamente esa temperatura, sino que se mantuvieron por muchas horas, extensión de superando las 10 horas con esas temperaturas bajas, con esas temperaturas bajo cero que sin duda afecta y queman en fondo plantaciones importantes. Queremos conversar a esta hora y sentamos nuestro bloque de hoy en aquello con Jorge Valenzuela, que está ya junto a nosotros, el presidente de Fe de Frutas. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Polo, Natalia, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿cuáles son las hortalizas, las frutas más afectadas a propósito de estas heladas? Bueno, las más afectadas son los cítricos y los paltos. Básicamente, como bien decías tú, en la quinta está toda la parte que es Peumo, San Vicente, Taguatau y Las Cabras. Perdón, Jorge, no te escuchamos. ¿Los más afectados, paltos, sí? Y cítricos. Básicamente, sí, limones, naranjas, mandarinas, ¿no es cierto?, que están en la quinta región, zona metropolitana de Mayarauco, María Pinto y sexta región que fue muy afectada, la zona de Peumo, San Vicente y Las Cabras. ¿Tiene algún volumen de zonas afectadas, de dimensiones agrícolas, de terreno que hayan sido afectadas y en qué nivel esta afectación también? ¿Pérdida o alguna afectación que se pueda recuperar? A ver, depende, ¿ah? Mira, porque también hay que ir haciendo un zoom por cada producto. Las paltas, los limones y las mandarinas se afectan con menos 1,5 grados, pero también depende en la etapa hay que estar del cultivo. Las paltas, por ejemplo, hoy día en la palta chilena, el dato no se cosecha, se cosecha a partir de fines de agosto, septiembre, pero hoy día esas paltas están en los árboles más o menos con un peso de 100 gramos y eso se va a ver en las próximas dos semanas. Hoy día es porque la palta, cuando se afecta por la lava, se cae directamente, pero no es inmediato, se demora un par de semanas. Entonces hay que ver el impacto que tuvo la lava del día de ayer y esperar que el invierno no siga con este tipo de fenómenos tan fuertes. Ahora, en el caso de los cítricos, las naranjas resisten bastante el frío. Yo creo que ustedes y muchos de los que nos están viendo saben, los que están en las casas, que las naranjas en general resisten hasta 3 grados bajo cero. Y los limones, estábamos ayer en reuniones con las asociaciones gremiales, los limones, la cantidad de volumen que tiene el chile, logra siempre abastecer por volumen, ¿no es cierto?, todo este tipo de contingencia. Pero también quiero aprovechar de comentarles que, en general, todos estos tipos de frutales, como las palta y los cítricos, se producen en la era, en general en lugares bastante protegidos. Por eso es que estamos haciendo este levantamiento, que no es fácil, porque los efectos de la lava no se ven de un día para otro, sino que se demoran, como les digo, depende un poco del cultivo. Ahora, en el caso de la hortaliza, principalmente, donde fue más fuerte la lava, que es la zona de Tirtil, si no tiene alguna medida de cobertura, alguna medida de mitigación, la verdad que con 10 grados bajo cero, es poco probable que haya algo que haya quedado vivo. Ahora, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener la sensación final, digamos, y la información final, acerca de cuál fue el efecto? Porque, claro, estamos ya bastante avanzados el otoño, ¿no es cierto?, a punto de entrar el invierno, pero podrían quedar algunos periodos de lava bastante importantes. Sí, mira, a ver, el tema de la palta, que yo creo que es algo que todos quieran escuchar. La palta, hoy día, todo lo que se consume en Chile es palta, es palta de Perú. Hasta, más o menos, como les digo, septiembre. El efecto de la lava que tuvimos el otro día, yo creo que se va a ver en dos semanas más. Ahora, si sigue este tipo de fenómenos, por supuesto que va a haber algún efecto sobre la producción de palta. La palta se cae, y en el caso de los indios, yo creo que no va a haber un daño mayor en términos de volumen y algún efecto sobre el precio. Las mandarinas se exportan prácticamente todas, las naranjas tienen una buena sobrevivencia a la del aire, y los limones, la verdad que la producción local logra siempre subsanar este tipo de problemas. Bien, Jorge, vamos a dar atento entonces a esa evaluación que hacen por el momento, entonces, y eso es importante también, además, en el contexto que estamos viviendo, que no se vean afectados los precios, pero si esto se repite, eso sí podría tener algún tipo de incidencia. Muchísimas gracias por este contacto, que estén muy bien. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, gracias. Así que tranquilidad, al menos, por estas semanas. Con respecto a eso, aquí en la cuenta se va a mantener ahí, en los valores, pero hay que estar atento porque son condiciones muy, muy extremas. Excelente. Muchísimas gracias, Cristian. Que estén muy bien. Que tengan muy buenos días. Buenos días.